Página 22. Los seis grandes temas de la metafísica occidental, por Einstein Soet, 1974. Capítulo 1. Dios y el mundo. La unidad de los contrarios. La más inmediata y primaria de todas las cuestiones filosóficas, que se presentan al espíritu humano, para no enmudecer nunca, es la de la oculta unidad del ser, que se nos muestra múltiple y dividido, envuelto en la abigarrada diversidad de las experiencias. Y este primer problema de la metafísica alcanza toda su gravedad con la percepción de los contrarios en la realidad y con la singular vivacidad con que éstos se nos imponen, como últimos rasgos de la existencia espiritual. La más sencilla observación de la naturaleza ha puesto siempre de relieve la polaridad del calor y el frío, de la luz y la oscuridad, en la masa abigarrada de lo perceptible, y el pensamiento ha perseguido, en la medida de su madurez, la misma ley de contrariedad en los estratos más profundos. Ya en los comienzos de la filosofía natural griega preguntaba Anaximandro por el origen y principio uno, no de lo múltiple y diverso tan sólo, sino de los contrarios. Pero la reflexión sobre los contrarios no llega a su plenitud y extrema agudeza hasta el momento en que el problema de la vida se plantea y se une con la visión del mundo. La vida se divide en bella y fea, santa y pecadora, buena y mala. Aquí parece abrirse una última dualidad insuperable, que desgarra toda la unidad de la existencia. El fuego y el agua, puestos en la coyuntura del mismo espacio, uniríanse antes que estos poderes, de los cuales siempre el uno significa la anulación del otro, siendo el uno objeto de entusiasta afirmación, y el otro de apasionada negación. Si ambos son por igual reales y a la vez influyentes en el mundo, no debieran serlo. A los contrastes del universo se añade, pues, esta absoluta división y conflicto del valor y contravalor. Toda consideración del mundo, si piensa los valores, implica inexorablemente, por tanto, la tendencia al dualismo, a desembocar en una última dualidad irreconciliable. Todo lo demás que se llame dualismo, como la doctrina de la irreductible diferencia entre dos modos del ser recíprocamente autónomos, como en Descartes el espacio, ser de los cuerpos, y el ser de los seres conscientes, o la polaridad de las últimas fuerzas de la naturaleza, es sólo una pálida contrafigura de la verdadera separación abismal, que reside en la hostilidad de los valores y los contravalores, y que nace ante todo por las experiencias de la vida moral y religiosa. Si los contrastes que se perciben o descubren en la naturaleza conducen a un riguroso dualismo, es las más veces porque, abierta o subrepticiamente, son referidos a esta primordial dualidad, que sólo se produce en la vida del espíritu, porque se han emparentado las tinieblas y el frío, por ejemplo, con el mal, el polo negativo con el contravalor. Cuanto más profundamente extraiga una filosofía sus doctrinas de estas experiencias valorativas, tanto más fuertes serán en ella el germen del dualismo y la propensión al dualismo. Pero a la vez la razón exige la unidad, la conexión entre todo lo que existe. Una dualidad última deja abiertas las últimas cuestiones. El espíritu investigador no consigue aquietarse mientras no encuentra la unidad de los contrarios. Y no sólo la razón, también el sentimiento aspira a la conciliación y última solución. El pensamiento moral y religioso se resiste siempre a admitir que el mal sea invencible y constituya una ley original de todo ser, en idéntico sentido que su polo opuesto, del bien. Y así sucede que el dualismo absoluto, con definitiva renuncia a toda unidad conciliadora, el triunfo del contraste sobre la unidad, no ha minorado por ningún giro final, ha sido pensado muy raramente y en el fondo no ha llegado nunca a constituirse en sistema filosófico. Las doctrinas religiosas de Zoroastro, las especulaciones mitológicas de los maniqueos y otros gnósticos de su tiempo, desembocaban en el dualismo radical del bien y el mal, de Dios y el diablo, pero todo esto permaneció siempre aislado, como sentimiento y como pensamiento, sin que se levantase nunca un edificio metafísico sobre tan dividida base. Siempre y en todas partes enlazanse con los motivos dualistas los hilos que la voluntad de unidad descubre y teje. Pero los sistemas de metafísica, los pensamientos sobre el mundo y los conceptos de la existencia se diferencian por lo que determina en definitiva la estructura y el color del tejido en su conjunto, por lo que conserva la supremacía, la unidad o el contraste. Y lo mismo que los distintos sistemas, diferencianse por esto también las épocas de su historia. La filosofía griega, orientada hacia la unidad, desde su origen, como ninguna otra, no ha vuelto a abandonar el dualismo desde que los pitagóricos asentaron el antagonismo de la vida en el centro del pensamiento metafísico, haciendo en su tabla de los contrarios un primer ensayo para comprender los principios del mundo en una básica y radical dualidad y división de valores. Ciertamente lo que Heráclito quiso fue otra cosa, el oscuro de Efeso concibió la grandiosa idea de una unidad que no se cierne sobre los contrarios, reconciliándolos y poniendo término a su lucha, sino que vive y se realiza en el propio conflicto. Lo mismo que en The Arco y la Lira, es la armonía antagónica ley. De las cosas y unidad del mundo. Página 23. Unidad no por encima o por debajo de los contrarios, sino en los contrarios mismos. Pero todo esto permaneció incomprendido y sin justas consecuencias durante largo tiempo, este conato no ha influido en las ideas metafísicas de los sistemas clásicos sobre el mundo. Y cuando por otra parte Parménides quiso, mediante un golpe violento de la razón, acabar con todos los contrastes e incluso con toda diversidad y pluralidad, descubriendo la absoluta e imperturbable unidad del ser perfectamente redondo e indiviso, brotó justamente la dualidad con renovada agudeza. Pues si la pluralidad de las cosas sólo es ilusión, existen por lo menos estas dos cosas, la esencia y la ilusión, negándola una lo que afirma la otra. No era posible convencer a hombres, que viven en la pluralidad y la división, de que esta ilusión no es algo, significa una doxa, una absoluta nada. Así, del motivo fundamental, nunca enmudecido, que Anaximandro y los pitagóricos habían iniciado, y de las pretensiones de los eleáticos, surgió el dualismo de los grandes sistemas griegos, que nunca se dejó reducir a segundo término por la idea de la unidad, a la que sin embargo aspiraba en todos. La ilusión ve reconocidos sus derechos en Platón, se convierte en apariencia. Es un medio entre dos polos, lo que en la apariencia se trasluce y resuena como verdadero ser es la idea, pero aquello en que ésta se revela, aquello que trae la idea a la apariencia, es el espacio, materia para toda la existencia material, sensible y contingente. Alimentado por divisiones de origen religioso, desarrollo, desarrollase un profundo antagonismo en el concepto del universo. Las formas eternas brillan en el fondo de nuestra existencia, más pavorosamente enturbiadas, desfiguradas, disfrazadas por lo sensible, presas en la mudanza y la muerte. El bien es el sol de todo ser, el padre de las ideas, pero la luz de éste sol lucha en nuestra realidad con el tenebroso poder del espacio materia, que es lo opuesto a lo bueno del que brota cuanto de indeterminado, inconsciente, mecánico, sin sentido e informe hay en nosotros y en los seres todos y del que nace toda decadencia e incitación al mal. Esta vida pide purificación, esto es, liberación de la materia, que eternamente tira hacia abajo y nunca se ajusta por completo a la forma. Todo el gran trabajo dialéctico de Platón, en su última época, no logra deshacer el dualismo que culmina en esta doctrina de la vida, fuga del mundo sensible, de la vida en el tiempo, y tránsito a lo que existe y vale eternamente. Y la influencia de Platón en las épocas posteriores, hasta fines de la Edad Media y aún dentro de la Edad Moderna, ha estado determinada siempre de un modo muy preferente por esta doctrina del antagonismo universal. Página 24. No destruye el dualismo el hecho de que Platón niegue verdadero ser al principio de lo material informe. Pues, aunque éste sea un ser, éste no ser es la nada. Y si bien las ideas son llamadas el ser que es, a diferencia de nuestra realidad, este pleonasmo revela que sólo se busca un camino para unir lo bueno y perfecto más honda e íntimamente con el ser que lo malo e impuro. Ni siquiera el hecho de que al cabo la idea del bien venga a estar por encima y más allá de todo ser, trae consigo para Platón la consecuencia de que también resida en ella la fuente del ente negativo, y, sin embargo, activo en la resistencia, que es el espacio-materia. Lo sensible, malo por naturaleza, viene de lo vivo, esto da de nuevo la esperanza de vencer en la lucha moral, en el anhelo religioso, pero este mundo y esta vida no serían, como son, mixtos e impuros, esclavos de la muerte y de la angustia de lo sensible, si el no ser fuese la nada y únicamente existiese el bien. Aristóteles, mucho menos sensible al contraste en la cuestión moral, mucho más atento a este mundo, formula sin embargo la dualidad metafísica con no menos rigor que Platón. No hay nada real que no sea mezcla de estas dos cosas, forma y materia, cuya oposición es absoluta. Ninguna de las dos se reduce a la otra, la forma no crea la materia, la materia no saca de sí la forma. Sólo donde ambas interfieren surge lo real. También aquí se revela el primado del bien. Sólo la forma, comparable en su expresión suprema al nus divino, al ser uno de Parménides, o a la idea del bien, tiene en sí misma el ser perfecto que se basta a sí mismo. En el curso ordinario de las cosas sólo puede haber una mezcla de ambos principios, por sí, la forma pura, lo mismo que la materia pura, son productos de la abstracción. Y así, la materia pura no tiene verdadero ser, realidad concreta, es mera posibilidad indeterminada, sin fin ni fuerza, anterior a toda realidad, es lo vivo. Pero con la forma ocurre cosa distinta, en el límite superior, por decirlo así, de lo existente, cuyo límite inferior representa la materia, está la forma, está un ser perfecto y abstracto, exento de toda confusión con la materia, una forma de sí misma, el Dios uno, ajeno a todo lo del mundo. A él, al nus que se piensa a sí mismo, no al mundo, y que permanece en sí mismo y no sabe nada de la materia, ni necesita de ella, a él aspira todo, como al ser supremo. Una vez más, el contraste es último. Y sin embargo hay un miembro preferido, superior en ser, el nus uno es ser en un sentido más acabado que todo lo demás, la materia, por el contrario, no es ser, no es todavía realidad, precede sólo como posibilidad indeterminada al ser, entrando en su sustancia, determinada por la forma. Y, sin embargo, el nus divino no es todo el ser por sí, ni el origen único de todas las cosas, sino que en éstas hay siempre materia junto a lo formal. La forma se imprime en la materia, como en algo que resiste pasivamente y que se sustrae en definitiva a la forma. Todo lo que nace y vive presenta las señales de este doble origen. Aristóteles quiso mostrar, sin embargo, la gran armonía del edificio universal, dentro de la dualidad de los principios fundamentales, con su ordenación gradual, con la idea de la evolución ascendente. Platón no se había preguntado cómo se relacionan la idea y el espacio sensible. Página 25. Su gran discípulo instaura la armonía, considerando la forma a la vez como el fin. Lo inferior no tiene simplemente parte en lo superior, sino que tiende a lo superior, en ello consiste su vida y todo el curso del universo. Un impulso hacia lo alto recorre toda la realidad. Mas éste era un antiguo motivo, siempre renovado, ya desde los primeros días de la filosofía natural griega, conciliar la unidad del mundo con la pluralidad y los contrastes, en la idea de la evolución. Dicha filosofía pensaba esta conciliación en el tiempo, quiere enseñar cómo surgió el mundo de su origen. Ya en todos los poemas míticos el mundo de las cosas y los seres, ordenado en la pompa de la rica diversidad, se forman haciendo de un caos. Pero en este advenimiento uniforme hayase siempre encerrado el principio de la contrariedad, el proceso del ser, el sistema del ser, asciende desde lo informe y oscuro hasta lo alto y puro, hasta la forma y el orden eternos. Y no significa en este caso gran diferencia el hecho de pensar esta evolución ascendente como un devenir en el tiempo o como una serie de estratos eternos, ni el hecho de que resulte espontáneamente de las propias fuerzas y elementos del caos, o sea, incitada, digámoslo así, por un supremo principio de finalidad, flotante sobre todo lo real, como prototipo de toda perfección, semejante al nus de Aristóteles, que, por decirlo así, el efecto contenga más que la causa desde la cual se eleva, o que todo valor, toda perfección formal esté fundada de antemano en una suprema causa final, a la cual tienden los efectos. El dualismo existe tanto en una como en otra concepción. A pesar de la reacción de Epicuro y de los estoicos, este dualismo siguió siendo un motivo imperante en la filosofía del mundo antiguo. Sólo que al final el concepto de la evolución, con que se buscaba la solución, se unió con otro motivo que pretendió explicar la unidad, pero que estaba también profundamente enlazado con el dualismo y era incapaz de borrarlo, la emanación, motivo también muy antiguo y arraigado en la mitología y en toda la especulación oriental sobre el universo. Si el cosmos nace de lo desordenado e indiviso, ¿no será menester que todo esté contenido ya de alguna manera en el ser primordial? ¿No será preciso que la unidad indivisa tenga más poder y valor de lo que se cree en la imagen del caos? Ya en la antigua evolución griega había hablado Anaximandro de la separación de los contrarios, en el seno de lo indeterminado sin límites. Los contrarios están, pues, ya contenidos en este, aunque ocultos. Y cuando llega a decir que los seres separados deben pagar la pena por su crimen, desapareciendo de nuevo, ¿no implica esto la idea de que lo indiviso es lo superior, a pesar de su indeterminación y desorden, mientras que los contrarios separados han caído del ser primitivo en una franca nulidad? Hacia abajo va entonces el camino del devenir universal, no ata arriba. Esta fue la doctrina de Plotino y sus discípulos. El antiguo motivo oriental y los conceptos clásicos de los sistemas griegos se reúnen en él. Página 26. La unidad indivisa es lo primero y lo más profundo en todo ser, es la perfección suprema, la divinidad misma. Está sustraída a toda pluralidad y diversidad. El éxtasis místico, que hace de todas las cosas una, como ya había dicho Genófanes, de quien se afirma que llevó a Parménides a su ser uno, es lo único que la toca, aprende y penetra. De ella irradia el mundo rico y vacío, como del sol la luz y los colores, el yus primeramente, la multitud de las ideas y formas, y luego las almas y las cosas todas. Un desbordamiento por superabundancia, que no debilita el principio supremo, el cual sigue en sí siendo pura luz. El brillo primordial de lo uno irradia a través de todo lo real, que procede exclusivamente de él. Todo lo que vive en este mundo de la pluralidad está preformado en la unidad indivisa, emana de la unidad, primero como ser ideal, y de éste luego como realidad. Con esto parece dado un gran paso hacia la concepción unitaria de todo ser, y hay muchos rasgos que señalan realmente este camino. Sin embargo, el contraste, el antagonismo, atraviesan todo este mundo de la irradiación. El dualismo de Oriente, con su hondo horror a toda contaminación con la materia, lo sensible, lo corpóreo, y con su viva tendencia a huir del mundo y refugiarse en el ascetismo, únese aquí a aquellos contrastes del concepto clásico del mundo entre los griegos. La misma imagen de la irradiación lo revela. Cuanto más lejos están de la fuente luminosa, tanto más pálidos se hacen los rayos y más apagados los colores y más amenazadoras las tinieblas. No sólo surge la abigarrada riqueza de colores en eterna emanación, sino que con ésta se da también la eterna lucha con la oscuridad. Las tinieblas existen, aunque por sí solas no puedan existir, en ellas se amortigua la luz irradiada. Para estos alejandrinos y neoplatónicos, el ser se degrada igualmente hasta la materia, hasta todo lo sensible y malo. De grado en grado desciende de aquella unidad primitiva y se separa de aquella pura fuerza, que permanece intacta y que ignora lo separado y emanado, como el Ñus de Aristóteles ignora el mundo mixto de materia y forma. Cuanto mayor sea la distancia a la luz, tanto menos luminoso, tanto más tenebroso finalmente se hace lo real, hasta convertirse en el contrario absoluto de la luz. De suerte que el pecador, si no quiere perderse totalmente, necesita dar una vuelta en redondo, emprender el regreso, huir de la materia, renunciar al mundo y entregarse rendidamente a lo uno, sustraído a toda mundanidad. Todos los motivos ascéticos que hay en Pitágoras y Platón retoman acrecentados en este mundo de la emanación, que es un mundo del descenso, de la caída. En definitiva, tampoco aquí queda ninguna propiedad positiva para la materia, cuyo principio, por lo opuesto del principio positivo, no llega a tener verdadera existencia. Y, sin embargo, existe y actúa, determina el destino, este mundo no es la nada. Pese a toda la voluntad de unidad que anima el comienzo y origen místico, sale victorioso el dualismo, el contraste no desaparece nunca en este mundo considerado como ser total. Tan sólo el alma aislada se eleva en el éxtasis santo por encima de esta existencia, que es una mezcla de materia sensible y mala con formas puras, enteramente como en Aristóteles y Platón. Entre los planos de lo absolutamente perfecto y de las tinieblas profundas, desenvuélvense. Aquí como allí, el destino terrenal y de curso del universo. El camino asciende o desciende entre el valor y el contravalor, entre la materia y la forma, entre la unidad y la división. Página 27. Frente a la evolución y la emanación, aparece con el cristianismo la doctrina de la creatio ex nihilo, o creación de la nada. En ella hay una significativa tendencia a la abolición del dualismo, la unidad quiere triunfar sobre el contraste. Lo que habitualmente se subraya más en el concepto de la creación es que el mundo no surge de la unidad o del caos, espontáneamente y por necesidades inmanentes, sino que es creado por la actividad inteligente de un Dios consciente y espiritual. Este es ciertamente un motivo importante, ya Platón había buscado un intermediario entre las ideas eternas y el universo mudable, hallándolo en el demiurgo, que edifica el mundo en el espacio, según el modelo de aquellas. Un demiurgo es en la filosofía platónica y gnóstica, artífice o alma universal que es principio ordenador de los elementos preexistentes. Desde los padres de la Iglesia, los teólogos y filósofos de la cristiandad han apelado siempre gustosos a este precedente del sistema platónico. Pero lo que nos importa ahora a nosotros es el otro aspecto por el cual el demiurgo de Platón se distingue rigurosamente del creador de todas las cosas, la creación de la nada. Arquitecto y creador del universo son conceptos fundamentalmente distintos, como, por ejemplo, Kant explica incansablemente de las pruebas de la existencia de Dios. Pues creatio ex nihilo quiere decir que no se imprime una forma a una materia dada, aunque ésta se califique de no ser y se considere como no independiente, sino que fuera de Dios no hay nada, en sentido absoluto, nada previo con que crear. La materia del mundo tiene aquí su origen puramente en Dios, lo mismo que toda forma. Y si todavía se pregunta por el sustrato del cual la voluntad del creador ha formado el mundo, debería la respuesta, aludir a la propia esencia de Dios, son los contenidos del Espíritu Divino los que con la creación se traducen inmediatamente en la realidad. De este modo, con la idea se da a la vez la materia y ambas salen del mismo fondo. Ya no puede servir de modelo al concepto de la creación el artista humano, que da forma a una materia exterior, ni el demiurgo sujeto a los materiales eternos. Dios crea de la nada, produce por su mero y propio poder la realidad entera, realiza sus fines sin luchar con una materia dura, con una inerte indeterminación. Su luz no desciende hasta perderse, en la oscuridad. Ya no hay descenso, ya no existen los dos planos entre los cuales lo real fluctúa, subiendo o bajando. El mundo es solamente la obra y la revelación del Dios uno. Tal como Dios lo ha querido, así se ha hecho, íntegramente, pues fuera de su absoluto poder no hay nada, ni tampoco la oscuridad. Página 28. ¿De dónde saldría la dualidad, el conflicto implacable? ¿De dónde lo degradante frente a lo sublime? El mundo es unidad de valor, en plena concordancia con el principio del bien de que nació. El mundo admite incluso lo perfecto, cosa que resultaba inconcebible para la intuición griega. Por mucho que los hombres experimentemos y padezcamos la oposición, por mucho que el pecado nos aleje de la proximidad de Dios y desgarre nuestra vida, el mundo, como creación de Dios, tiene que ser perfecta unidad, por encima de toda división en bien y mal, en espíritu y carne. Puesto que el plano inferior, el de la materia, ha desaparecido, el concepto del mundo debe elevarse por paradójico que parezca, al plano de la perfección. En un solo plano se mueve lo que impulsa a Dios hacia el mundo y al mundo hacia Dios. Un definitivo si abraza el ser en todas sus partes y grados, en cuanto éstos subsisten, con un único amor indiviso. Debemos prescindir aquí de las íntimas dificultades que el mantenimiento sin restricciones de esta afirmación del mundo se opone necesariamente desde el punto de vista de la misma vida religiosa. Nuestra tesis no es que la doctrina cristiana tenga por consecuencia filosófica la total abolición del contraste, en la unidad. Se trata sólo de seguir en sus repercusiones históricas este motivo, que se inicia con la idea de la creación. Las doctrinas del pecado y de la caída del hombre, como no fundados en la esencia misma de la creación, sino emanados del acto de la voluntad libre y esta voluntad libre comprendida a su vez en el plan de la creación, todo esto debe quedar a un lado ahora. Los caminos del espíritu no son tan rectos como se piensa, simplificando las cosas. Sólo puede abrigar la esperanza de comprender la trama incomparablemente rica de su tela, quien siga primero los distintos hilos en sus vías particulares. Se ha reconocido hace largo tiempo lo mucho que el estado de los ánimos y la forma de la vida en la antigüedad moribunda, principalmente por lo que hay de oriental en ella, han influido sobre la formación de la Iglesia cristiana y de sus doctrinas, en el sentido del ascetismo, del horror al contacto impurificador de la materia y de la sensualidad. Esta es la causa de que la lucha entre el principio que afirma el mundo, proclamando la unidad de valor de todo lo real, y el de las antiguas doctrinas del contraste, no dure sólo los primeros tiempos, sino toda la Edad Media y más todavía. La división de la existencia, que lleva a cabo el antiguo dualismo, pervive en las doctrinas de los padres de la Iglesia y en las construcciones de la filosofía escolástica, alimentándose también continuamente con los contrastes de las viviendas religiosas. Y sin embargo, vibra por todas partes, sin dejarse ahogar, aquella intensa y pronegación funda nota que hace resonar la nueva idea del mundo. El intento con tanta vehemencia realizado en los primeros siglos por los gnósticos, de injertar su dualismo en la concepción cristiana del universo, llegando hasta las más extremadas consecuencias, como los maniqueos, ha favorecido más que ha perjudicado al motivo unitario. Página 29. Pues forzando a los padres de la Iglesia a la réplica y la lucha, les hizo fijarse en aquella tendencia afirmativa del mundo, ¿acaso con más fuerza de que lo hubiesen hecho sin ello? Clemente de Alejandría, Orígenes, San Gregorio de Nisa, San Agustín, han llegado en esta lucha a concebir la idea de la unidad en formas que los eleva considerablemente sobre el dualismo predominante de la época. En esta dirección se mueven también las discusiones sobre la eternidad del mal y de las penas infernales, en estas cuestiones se aclara la idea del universo implicada en la doctrina de la creación y se consolida la de que el Creador no está sujeto por ninguna materia preexistente, sino que su obra está libre de toda necesidad de descenso, como la que aparece en la doctrina de la emanación. La religión de la conciliación busca el fin congruente con el principio de la creatio ex nihilo, o creación de la nada, en la idea de la apocatastasis, en la doctrina del final retorno y reunión de todas las cosas, incluso el diablo, con Dios en la salvación universal. Y, sin embargo, el dualismo retoña de continuo. La convicción del necesario descenso de todo cuanto no es lo uno primordial mismo, y negación fluye en las luchas en torno al dogma de la Trinidad, pues ya el Hijo, aunque es engendro del Padre en la eternidad y está sustraído a la realidad temporal, parece ser menos perfecto, por ser irradiación de la primera luz, según la antigua manera de pensar, subordinacionismo. Así concluyen Clemente y Orígenes, griegos educados en el ambiente espiritual del pensamiento emanantista, así también el latino tertuliano. La lucha de San Atanasio contra los arrianos es la que limpia la doctrina de la Trinidad de esta repercusión de ideas extrañas. Pero el concepto del universo sigue penetrado de motivos dualistas. San Agustín abandona de nuevo la doctrina de la salvación universal. En su honda lucha con el problema del mal, contrae alianza con el dualismo. Hay dos reinos infranqueablemente separados, el reino del diablo es también eterno, como la ciudad de Dios. La evolución universal corre hacia una separación absolutamente irrevocable de ambos reinos. La nada, de la cual el Creador hizo surgir su mundo, conserva secretas afinidades con el antiguo no ser de la materia. San Agustín niega expresamente que la respuesta positiva a la cuestión del sustrato de donde ha nacido el mundo, se encuentre en la apelación a la misma esencia divina, Dios no ha engendrado el mundo de su propia esencia, pues el mundo sería igual a Dios. Es menester que el mundo lleve en sí el no ser, puesto que lleva en sí, durante toda la eternidad, el mal, lo que se aparta de Dios. La Edad Media ha estado muy penetrada siempre de dualismo, tanto en la forma de la vida como en las doctrinas. Esto ha sido subrayado con harta frecuencia, y no necesitamos insistir en ello. Es indiferente que el influjo más intenso sobre los sistemas de la escolástica haya partido de San Agustino de Aristóteles, en ambos casos está el contraste en primer término. Y también cuando prepondera el influjo de Plotino, como sucede en la mística singularmente, decide el carácter dualista de su doctrina. Y siempre vienen en corroboración la experiencia moral y el conflicto religioso entre la mala acción y la purificación, entre el pecado y la gracia. Página 30. El primer paso decisivo hacia la afirmación del mundo que implica la idea de la creación, lo da la mística del maestro Ekeart. También él vive en la tradición de las ideas antiguas, en la tradición del Plotinismo y sus continuadores cristianos. Pero de la idea unitaria del mundo, irradiado por Dios, separa el motivo antagónico de la luz y la oscuridad debilitante, y prepara el terreno para una nueva evolución, que conduce a la edad moderna. Nota. Ekeart de Ocheim, Turingia, c. 1260, c. 1328, más conocido como maestro Ekeart, en alemán, Meister Ekeart, fue un dominico alemán, conocido por su obra como teólogo y filósofo y por sus escritos que dieron forma a una especie de misticismo especulativo, que más tarde sería conocido como mística renana. Es llamado Meister en reconocimiento a los títulos académicos obtenidos durante su estancia en la Universidad de París. Fue maestro de teología en París en diversos periodos y ocupó varios cargos de gobierno en su orden, mostrándose especialmente eficiente en su asistencia espiritual a la rama femenina dominica. Fue el primer teólogo de la Universidad de París en ser sometido a un proceso por sospecha de herejía. Condenadas algunas proposiciones de su obra por Juan Xxi, fue rehabilitado por la Congregación para la Doctrina de la Fe en 1992. Fin de la nota. En las obras latinas del maestro, la doctrina del ser uno tiene ya un acento completamente distinto al de las definiciones de la escolástica clásica. Nada puede ser común a Dios y a las criaturas, enseñaban Alberto Magno y Santo Tomás. Reina aquí una radical discrepancia, la difenegación rencia, el contraste es absoluto. Pero Dunscoto expuso luego lo que ya en el primer periodo de la Edad Media habían osado expresar Scott o Erígena y en el siglo XIII algunas sectas heréticas que el concepto del ser es válido para Dios y para el mundo y está por encima de su oposición. Este predicado, el ser, conviene a ambos totalmente en el mismo sentido. Por eso lucha Dunsc también contra la convicción de la escolástica clásica, profundamente arraigada en el pensamiento emanatista, según la cual la actividad divina en la creación del mundo sólo puede tener lugar en una forma descendente, porque en general todo efecto debe ser inferior a la causa. Dunscostiene, por el contrario, que este antiguo axioma sólo es aplicable a las cosas del mundo, pues Dios puede producir obras perfectas. En este sentido se inspiran las enseñanzas con que el Ekeart escolástico expone didácticamente el sistema. Contra todo lo que los príncipes de la escolástica habían dicho del mero ese participatún de las criaturas, enseña Ekeart que el ser que Dios da a las cosas, en la creación, no es en definitiva otro que el que él mismo tiene. Dios y ser son idénticos. Lo que Dios crea, lo crea, pues, en sí mismo, es su propio ser el que se dilata en las cosas. En sí ese, la cosa existente y el ser divino, no están separados por una oposición, antes bien, no hay nada tan uno e indiviso como Dios y todo lo creado. Los seres creados están con Dios en la misma relación que lo hecho, constitutum, con el principio del cual y por el cual y en el cual está hecho, o constituido. Los sermones y las obras del místico alemán desarrollan esta idea y le dan una significación intuitiva. Su sentimiento básico, como el de toda mística, es una última unidad de identidad, el término de toda separación. En el fondo del alma se siente el místico unido con Dios, ya no hay nada separado, nada de la lejanía y distinción del mundo en el espacio y en de tiempo. Esto significa no solamente la muerte de toda desigualdad, sino incluso de toda igualdad, porque igualdad no es identidad, sino tan sólo coincidencia entre cosas que por lo demás son diversas. Página 31. Por ende todo ser significa necesariamente en su fondo indivisibilidad, unidad absoluta de lo divino, ajena a toda distinción. Lo uno de Flotino reaparece en Ekeart, pero más claramente que en aquel, pues Flotino permanece apegado en muchas cosas al oriente y a la fuga hacia la nada. Esta divinidad una no está meramente exenta de toda oposición, sino que toda división es en ella suprimida, recogida, unida en su fuerza y plenitud indivisa. No la miseria e inquietud de la existencia despedazada empujan a este místico a huir de la multiplicidad, hacia el mar sin fondo, hacia el tranquilo desierto de la divinidad, sino que su ternura, su amor por todo lo que existe no encuentran satisfacción mientras reinen la multiplicidad y el contraste. Donde hay dos, hay dolencia. ¿Por qué? Porque el uno no es el otro, y ese no es lo que hace diferencia y amargura. Debe, pues, es, desaparecer el no, más no la abundancia, la riqueza, en la multiplicidad. El mundo del ancho espacio es abandonado porque en él hay estrechez y cerrazón opresiva. En la unidad divina y su más íntima interioridad hay anchura sin anchura. La unidad divina es más ancha que la anchura, es una anchura incomprendida, como un abrazo. Igualmente, en el eterno ahora de esta unidad, se haya encerrada la plenitud del tiempo, un eterno verdear y florecer, en que nada nunca se cansa ni envejece ni pasa. Quitad el no de todas las criaturas y todas las criaturas son una sola cosa. En Dios, no hay no. En él están todas las cosas unidas con todas las cosas. Lo uno no es, por lo tanto, el vacío abstracto de la nada, sino la plenitud concreta, en la abolición de todas las diferencias. Dios no es lo contrario del mundo, sino la unidad de los contrarios del mundo. N con acento agudo uno están todas las criaturas, todas las cosas, de un modo eminente e indiviso. Los contrarios, el amor y el dolor, lo blanco y lo negro se penetran mutuamente, pierden la extrañeza mutua, se confunden en la plenitud de la esencia una. Antes de toda pluralidad está la unidad omnicomprensiva, lo absoluto. Pero, ¿cómo se produce el mundo? ¿Es la pluralidad un descenso, una separación, que conduce a la oscuridad e impone la lucha a la luz? Aléjase lo separado, aléjase la criatura, por esencia, del torrente divino, que es y sigue siendo indivisibilidad, de tal forma que surja de nuevo un contraste, insuperable entre Dios y el mundo extraño a Dios. El maestro Ekeart acude a las antiguas doctrinas sobre la Trinidad, que habían superado por primera vez la idea del descenso. En la Trinidad hay, en cierto sentido, una pluralidad anterior al mundo, anterior a toda creación, una coexistencia de personas que, sin embargo, son un solo ser. Aquí es evidente que la emanación de la unidad primitiva no es alejamiento de Dios, no es descenso a otro, daño. Antes bien, y a esto habían aludido muchos pensadores desde los padres de la Iglesia, sólo en esta separación, que no es realmente una separación, vuelve la Divinidad una sobre sí misma, reconociendo en el Hija al Padre y revelándose. Así para Ekeart es este ahora un proceso divino íntimo, un fluir eterno, que refluye a da sí mismo. Página 32. El devenir de Dios es su esencia. La Divinidad una, la todavía desconocida para sí misma en su tranquilo desierto, vuelve a sí misma, se conoce e irradia con revelaciones en el Hijo, que es la imagen del Padre. Tal es el elevado sentido de este eterno devenir de la Trinidad, de esta Trinidad que no significa pérdida, descenso, debilitación, sino que es la expresión más completa de la esencia de Dios. La evolución y la emanación coinciden aquí, por decirlo así. Hay un devenir sin ascensión desde lo inferior. Hay una irradiación desde la plenitud de la unidad, sin ningún descenso. Ahora bien, el gran cambio en el concepto del mundo es este, que esta idea se traslada íntegra a las criaturas, al mundo. La evolución y la emanación coinciden además con la creación. En ningún punto es la lucha de Ekeart con el concepto y la palabra tan difícil ni la ruptura con la tradición, de la cual no quería sentirse separado, tan trabajosa, ni por ende las expresiones tan multívocas, como en este camino de gravísimas consecuencias. El peligro panteísta, anulación de toda diferencia entre Dios y el mundo, es inminente en la nueva vía. Y sin embargo, la expresión resulta a veces clara y precisa, el Padre se expresa, y todas las criaturas, en el Hijo. El Hijo y el Espíritu Santo y todas las criaturas son tan sólo una sentencia en Dios. Según esto, también el ser de las cosas tiene sentido para la vida de Dios, al estar implícito en la revelación que Dios hace de sí mismo. El Padre mira hacia sí mismo y ve formadas a todas las criaturas. Dios no se reconocería nunca, si no reconociese a todas las criaturas. El mundo y todas las criaturas pertenecen al devenir en que Dios se revela a sí mismo. Conocida es la sentencia de Ángel Silesio, el último gran retoño de esa especulación mística en el siglo XVII, «Yo sé que sin mí Dios no puede vivir un momento, si yo me ha nonado, Él entregará el espíritu de dolor». El mismo sentido se encuentra ya con toda claridad en Ekeart. Dios no puede devenir sin el alma. Dios no puede entenderse a sí mismo sin el alma. Y con toda rudeza, yo soy una causa de que Dios exista. Sin la criatura, sin el mundo, que son una cosa con el Hijo, la divinidad permanecería muda en la soledad inmóvil, Dios no llegará a ser el revelado, el que se penetra con su luz a sí mismo. No es, pues, simplemente que la fuerza divina resida en todas las criaturas. Esto lo habían enseñado también Plotino y el mismo Aristóteles. Se trata de algo más. La fuerza divina reside íntegra en las criaturas y en éstas no reside nada más que ella, pues el traslucirse en ellas es lo que las crea, es la existencia. La imagen de lo uno que se desborda en su superabundancia, imagen usada también por Plotino, es aquí aprovechada plenamente por vez primera con el motivo que enaltece el mundo y en el sentido de que el mundo emanado de la superabundancia debe ser la misma naturaleza esencial que su origen, debe ser de una sustancia perfecta. Con esto pierde la creación el rasgo de la arbitrariedad y resulta como un proceso y producción necesarios. Página 33. Tal implica la emanación. Pero no hay descenso ni ascenso, sino el despliegue de una oculta plenitud en el autoconocimiento de este uno. La unidad de valor, implícita en el concepto de la creación, está aquí perfectamente comprendida, en un nuevo concepto del mundo. Como imagen eternamente necesaria de lo divino emana el mundo de la unidad. ¿Cómo podría participar de lo hostil a Dios de lo contrario a Dios? ¿De dónde saldría esto? El reflejo que emana del ser uno no puede ser un reflejo turbio. No se necesitan grandes reflexiones, para ver las ondas dificultades que habían de presentarse con esta idea del universo. Si el otro aspecto de la idea de la creación, el momento del acto libre, desaparece, ¿qué separa del panteísmo esta íntima unión del ser de Dios y del ser del universo? El mundo es eterno como Dios, las almas son momentos de la divinidad misma. ¿Dónde quedan los contrastes de la vida? ¿Dónde queda el pecado? ¿Qué hace a los hombres olvidar que no son puros individuos autónomos, sino imágenes de Dios? ¿Qué es lo que les nace caer en el egoísmo, sentirse centros? Si esta división, metafísicamente considerada, está sólo en su ceguera, es sólo una ilusión, esta ilusión obra realmente en la vida, determina la vida ético-religiosa profundamente, es la fuente de toda angustia última. Brilla realmente en todo lo malo la gloria de Dios, del mismo modo que en lo más santo? Por otra parte, ya no debemos llamar buena a la divinidad, puesto que está por encima de los contrastes, ni decir que es la bondad misma, como tampoco podríamos llamarla blanca ni negra. Con todas estas dificultades ha luchado Ekeart, y con tanto mayor esfuerzo, cuanto que la Iglesia se las reprochaba amenazadora como otras tantas acusaciones. La aproximación al panteísmo se ha convertido en el sino fatal de casi todos los que intentaron desarrollar esta nueva afirmación del todo. Aquellos pensadores de la edad moderna que más calurosamente se han sentido impulsados por el conocimiento religioso de la grandeza divina a proclamar el mundo Dios, hubieron de padecer gravemente bajo las acusaciones de los creyentes exaltados, como Ekeart, también Bruno, Spinoza, Fichte. Nunca se logrará fijar la doctrina de estos sermones y escritos en un sistema rigurosamente definido. No hay duda de que Ekeart trató de eludir las penosas consecuencias y evitar la contradicción entre el mundo glorificado como Dios y el conflicto ético-religioso de la vida, que él sentía tan fuertemente como sólo puede sentirlo y lo siente todo gran espíritu religioso. Hay bastantes pasajes en los cuales se esfuerza por poner límites a aquella idea del universo, y aún por revocarla. Esta gran naturaleza carece de equilibrio, lo mismo que la época a que pertenece, época de la escolástica declinante orientada a la vez hacia algo enteramente nuevo. Aunque el efecto de esta nueva doctrina en la historia de los sistemas escolásticos no se destaca ni es apreciado por los posteriores heraldos de la nueva edad, ha sido, sin embargo, en un curso, por decirlo así, subterráneo, de extraordinaria importancia para la historia de la metafísica. Página 34. La fuerza expansiva de esta idea llega hasta Fichte, Schelling, Hegel y el panteísmo evolucionista de sus sistemas. Aquí, en el umbral del siglo XIX, encuentra su última coronación. Se ha hecho todavía harto poco para sacar a la luz esta conexión, con frecuencia hondamente escondida, que ya vilte y vio con toda claridad, la unidad de esta gran tradición, que es ante todo una tradición de la vida espiritual alemana. La tendencia a glorificar el mundo encontró en su época un terreno bien preparado. Había surgido una nueva posición con respecto a la naturaleza, que empezó a hacerse dominante en todos los países. El nuevo amor íntimo a lo existente, que procesa un San Francisco de Asís, ya negación mandó a la tierra madre y hermana, y al viento hermano, no se perdió ya. Entre los franciscanos, sobre todo, el interés por la naturaleza exterior, que se había despertado en el siglo XIII con la irrupción de la filosofía natural y la ciencia arábigo-aristotélica, empezó a conducir al restablecimiento de una verdadera investigación de la naturaleza. La expresión El libro de la naturaleza, en que el Creador no se revela menos que en los libros de la Sagrada Escritura, adquiere ahora un nuevo valor. Todos habían hablado de él, desde que San Pablo entretejiera los motivos de la antigüedad en las doctrinas del cristianismo, los padres de la Iglesia, San Ireneo, por ejemplo, Tertuliano, y especialmente San Gregorio de Nisa, habían aludido a él con insistencia. Y sin embargo, el pensamiento había permanecido en aquella supremacía absoluta del interés por el alma y por Dios, en aquella desviación de la naturaleza exterior, que es característica de toda la Edad Media hasta el siglo XIII. Aunque se habla mucho de la naturaleza y de su maravillosa hermosura, aunque se trata de encontrar siempre pruebas de la existencia de Dios en la sabiduría de sus disposiciones, el conocimiento de la naturaleza no es nunca considerado en grande como expresión ni medio de la investigación religiosa. Donde se presenta un programa de esta índole, como por ejemplo, en San Gregorio de Nisa, se trata más bien de una interpretación alegórica de los fenómenos, por su valor como signos del bien y del mal, de los fines y vías de la experiencia moral, que de una entrega sin prevenciones a los procesos naturales mismos, como procesos en que el Creador se refleja de modo singular. Es peculiar la dualidad de opiniones de San Agustín en este punto. Por mucho que insista ocasionalmente en que lo temporal no nos separa de Dios, si es entendido y usado rectamente, y en que Dios se revela en este mundo, siendo el mundo en su orden una copia de la grandeza y perfección de Dios, según medida, número y peso, como la expresión antigua ya dice. Sin embargo, por otra parte, y singularmente en su última época, considera el santo la investigación detallada de la naturaleza exterior como una vana curiosidad, no sólo inútil, sino incluso perjudicial para la salud de física. La Edad Media ha seguido esta indicación. Página 35. El franciscano Roger Bacon, mucho más importante para la historia de los orígenes de la moderna ciencia natural que su homónimo de la época del Renacimiento inglés, Bacon de Berulam, Ávile Heraldo de la Gran Nueva, volvió a hablar del libro de la naturaleza en un nuevo y más pleno sentido. La nueva entrega de los investigadores al mundo exterior de los fenómenos, no buscando en él meros símbolos y signos de algo totalmente heterogéneo, sino indagando su propia estructura y leyes, se eleva ya con Roger a un grandioso programa científico. Roger Bacon exige ya, como factor decisivo, el nuevo método, que sigue siendo desconocido para el canciller Bacon, tres siglos después, el mismo método que Galileo expresa posteriormente en la fórmula de que el libro de la naturaleza está escrito en letras matemáticas. La autonomía de la ciencia de la naturaleza, en la cual se ha visto siempre un decisivo aspecto de la Edad Moderna, tiene su comienzo en Roger Bacon. Sin embargo, tras el impulso intelectual se halla siempre la preocupación religiosa. La reforma de la teología es el objetivo de Roger, para ella debe servir de medio el nuevo conocimiento del libro de la naturaleza tan poco atendido y utilizado. Y este es también el más profundo resorte en todos los que después de él se orientan a la naturaleza, para investigarla, descubrir las huellas de Dios en el mundo exterior y su orden, aprender la idea divina en las leyes ocultas del curso de las cosas y en la muchedumbre de las formas, leer en este gran libro la palabra del Eterno, he aquí el afán, no sólo de aquellos filósofos mis negación ticos de la naturaleza, en la época de transición, sino de los grandes caudillos de la rienda moderna, hasta el Ednitz, Newton y Kant. Una época de indiferencia religiosa se ha inclinado más tarde a ver en las innumerables e inequívocas declaraciones de aquellos investigadores, simples modos de expresión, mera adaptación al estilo de la época, resonancias de un oscuro tránsito y de la esclavitud teológica. Bacon de Berulam, a quien la evolución real y positiva de la rienda moderna ha dejado ya de lado, pareció a esta época posterior más profeta y precursor que el monje del siglo XIII, del cual, sin embargo, como hoy sabemos, arranca los hilos de la investigación moderna que pasan sin interrupción por los hoccamistas parisienses, hasta llegar a Leonardo V. Galileo. La cuestión se plantea de un modo totalmente falso, al identificar la libertad de la ciencia, frente a la tutela teológica, con la separación entre el interés por la naturaleza y los motivos religiosos. Lo que entonces hace que la investigación de la naturaleza se convierta en fin autónomo, es justamente la convicción del valor de revelación que posee todo lo natural, conforme a la idea de la creación. Ya no puede bastar lo que Aristóteles dice sobre el universo. Quien busque la esencia de Dios únicamente en las honduras del alma o en los libros de la Escritura, no necesita de una investigación y experiencia propia sobre el ser exterior. Pero ahora se trata de abrir una nueva fuente de revelación. Página 36